¿Cómo crear empresas que sean saludables y sostenibles? ¿Y cómo convertirse en líder después de ser un jefe? Eso es parte de lo que vamos a hablar con Aristides Cervantes y su historia empresarial. Además que es una historia de vida, él se graduó como médico, pero no ejerció la medicina de manera tradicional, sino que lo hizo a partir de la administración en temas de salud. Y ese es apenas uno de los cambios. Bienvenido Aristides. Muchas gracias Juan Carlos. Un saludo para ti y para toda tu gran audiencia. En efecto, mi vida está marcada por cambios significativos. De hecho, yo me inicié en el estudio de la medicina como pregrado, muy apasionado por la medicina. Sin embargo, a partir de giros interesantes que se fueron dando, terminé en la administración de servicios de salud, manejando y dirigiendo empresas del sector salud, adquiriendo una gran experiencia en un sector bastante convulsionado y complejo. Así como en ese tema, otros cambios significativos en mi vida personal, cambios de hábitos hacia hábitos más saludables. Y en el tema de formación, formación que me ha servido para mis proyectos de emprendimiento y poner en práctica en la vida y compartir con las personas. Aristides, ¿y cómo podríamos decir qué son esas características de una empresa para que sea considerada como saludable? Muy bien, Juan Carlos. Mira, una empresa saludable, el concepto y el término, viene desde las organizaciones saludables en la psicología positiva. Ahí sí se diferencian tres aspectos muy marcados. Uno, prácticas y procesos saludables. Dos, empleados saludables. Y tres, unos resultados saludables que apuntan hacia la sostenibilidad empresarial. Básicamente ese es el concepto. Bastante necesario, diría yo hoy día, ¿no? Donde las empresas viven inmersas en crisis, donde hay mucha toxicidad empresarial, donde los empleados, la rotación es abrumadora y donde los procesos no son sostenibles por esas mismas razones. Y para lograr esas empresas saludables, obviamente, se necesitan líderes saludables. ¿Cuáles serían esas características de ese líder, sobre todo esas competencias? Esos líderes saludables, antes de entrar en detalle en las competencias, déjame decirte que son los que pueden marcar la diferencia, son los llamados a traer el cambio que se necesita. Hoy los líderes pueden exigir compromiso a sus trabajadores, pero realmente la inspiración es la que cambia la historia. Hoy se necesita como nunca empleados comprometidos, inspirados, innovadores, creativos, y eso no se da por una orden, eso se da por la inspiración que ese líder marque. Ahora entrando en el tema de las competencias, hay unas muy básicas, ¿no? Hay un eje central de competencias que tienen que ver con el carácter, ese líder ético con valores que bastante se necesitan hoy en día. Y hay dos competencias muy relevantes, con un sano equilibrio entre el resultado y el bienestar. Una, esas habilidades interpersonales que el líder tiene que poner en marcha para ganarse el respeto y el seguimiento voluntario de sus colaboradores. Y dos, la orientación al logro, porque los resultados son los que en últimas hablan del desempeño de ese líder y su equipo. Y hay otras dos competencias que los estudios están ratificando, que son las que se requieren hoy, y una es la capacidad personal de ese líder en lo técnico específico del cargo que ocupa. Y otra, que es fundamental, que son ya características sobresalientes, es ese líder que es capaz de llevar a cabo una gestión eficaz del cambio. A veces pasa que cuando hay exigencias, entonces el empleado puede decir, se me está deteriorando la calidad de vida. Es bueno mirar y revisar con usted, Aristides, cómo mantener ese sano equilibrio entre que haya bienestar para la persona, bienestar para ese empleado, pero que igualmente haya orientación hacia el logro, hacia los resultados. Muy valiosa tu pregunta, Juan Carlos, porque a veces pecamos por los excesos o los extremos, ¿no? Aquellos que se van mucho hacia lo duro, hacia el resultado puro, y aquellos que se quedan en el bienestar de los empleados. Hoy se requieren de las dos. O sea, la una lleva a la otra. De hecho, está demostrado en los estudios que los empleados felices, optimistas, en un buen ambiente de trabajo, aumentan su productividad hasta en un 31%. Entonces, eso no es divisible. Sin embargo, la inclinación, la invinación es a buscar ese balance y ese equilibrio entre los dos factores. Aristides, y dentro de este tema me parece importante que hablemos sobre lo que tiene que ver con la formación, que en algunos países se ve que le dan mayor relevancia a lo que tiene que ver con formación y entrenamiento en competencias duras, pero hace falta muchísimo competencias blandas, inclusive fortalecer todo el tema que tiene que ver con liderazgo y la transmisión de conocimientos de muy alto nivel de una generación hacia otra generación. Trascendental esa pregunta, Juan Carlos. Hoy, en muchos países se sigue prefiriendo la formación en competencias duras, que es necesario, sin embargo, no es suficiente. Hoy está demostrado que el éxito, en el éxito pesa hasta un 85% el tema de las competencias blandas o competencias emocionales, y muchas veces se miran con desdén. Entonces, hay que hacer énfasis, y vuelvo al tema del equilibrio, el balance entre lo llamado duro y lo llamado blando, que en algunas partes hoy a esas competencias blandas se le conoce como el núcleo duro del éxito, por la relevancia que tiene. Por otro lado, cuando hablamos de formación específica en liderazgo, por ejemplo, estamos muy dados a la formación, a la capacitación. Sin embargo, estamos dejando de lado ese legado en el relevo generacional. Entonces, muchos líderes, muchos gerentes buenos, están pasando a retiro y ese conocimiento se está perdiendo. Entonces, adicional a la capacitación y a la formación, qué bueno que tengamos en cuenta el tema de mentorías, por ejemplo, para que esa gestión del conocimiento se mantenga en el tiempo y redunde en una mejor sostenibilidad de las empresas. Aristides, hay algo que usted me mencionaba antes de hacer esta grabación que me decía, y me parece muy importante, ya no se trata de pagar el tiempo de personas, sino sobre todo de inspirarlas. ¿Cómo lograr que saquen ese máximo potencial que tienen en su interior? Eso trae a mi recuerdo algo muy importante. Hoy podemos, Juan Carlos, comprar el tiempo de las personas, pero no su compromiso, no su creatividad, no su capacidad de innovación. ¿Esto se gana con qué? Con el respeto, con la influencia que ese líder marque. Y para eso, ¿desde dónde viene la inspiración? Desde el ejemplo, ¿no? Desde la vivencia de ese líder, desde su energía, su vitalidad, su entusiasmo. Por eso, el tema saludable, que va más allá del estilo de vida, también lo toca. ¿Cómo vive ese líder y cómo contagia con el ejemplo y cómo inspira a partir de su comportamiento? ¿Cuáles son entonces, Aristides, esas recomendaciones finales para que tengamos empresas y líderes muy saludables? Gracias por la oportunidad, porque esta pregunta me permite responderla de la siguiente manera. Todo parte del autoconocimiento, de la elevación de ese nivel de conciencia y de perder el miedo. Realmente no hay un líder ideal que tenga que ser carismático, fuerte. No. Hay que ser auténticos. Esa es la primera parte. A partir de una autoconciencia, autoconocimiento y generar esa autenticidad para no perderla. Segundo, la coherencia, ¿no? Ser coherente entre eso que predico y eso que aplico en mi día a día. Porque son mis acciones las que hablan más alto que mis palabras. Por otra parte, la gestión de la persona. Ese líder y su autoliderazgo, ¿qué mensaje le estamos mandando a sus colaboradores? Porque acordémonos de una cosa, ¿no? Todo, cuando uno ve a un líder, así es su equipo. Y entonces, ¿cómo quieres que sea tu equipo? Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, decía Gandhi. Y por último, no olvidemos los resultados, ¿no? Nada ganamos con ser saludables, con ser íntegros, si los resultados no hablan por ti mismo. Entonces, ese equilibrio entre la gestión del bienestar y la gestión de los resultados es lo que habla por ti. Muchísimas gracias Aristides por haber estado con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!